Hoy debería ser el día más feliz de este año de Isabel Pantoja, porque hoy Isabel Pantoja cumple 67 años, 2 de agosto, 67 años. Y a Isabel le hubiera encantado tener a toda su familia alrededor, a todos sus hijos y a sus nietas y a su nuera y a todos sus amigos más íntimos, pero parece ser que no va a ser así, que podría pasar un cumpleaños más sola que la una. Bueno, acompañada, pero con no con toda la gente. Y es que mucha gente dice que más vale solo que mal acompañado. Si sabes o no sabes quién va a ir a su fiesta de cumpleaños, te voy a invitar a que veas el vídeo completo, porque aquí en Darío el Rewin te lo voy a contar todo. Muy buenas a todos y a todas y muchísimas gracias por estar otro día más aquí en el canal. Fijaros dónde estoy hoy, ¿vale? Hoy estoy en un campo chulísimo, ¿vale? Mirad qué camino tenemos por ahí por delante para ir caminando, por ahí unas barbacoas que están cerradas. Bueno, un sitio muy chulo también para estos vídeos matutinos, que tanto os gustan, que tanto me decís que lo haga. Pero antes de empezar con todo el tema de Isabel Pantoja, que hoy es su cumpleaños, 67 añazos que cumple. Desde aquí del canal le felicitamos. Felicidades, Isabel. Antes de empezar con todo te voy a pedir que te suscribas al canal, ¿vale? Que es muy sencillo y sobre todo totalmente gratis. Un botón que aparece por aquí abajo pone suscribirme, lo pinchas y ya estarías. Suscrito y suscrita al canal, ¿vale? Y poco a poco vamos llegando a esos ansiados 70.000 suscriptores que está a puntito, a puntito, a puntito de conseguir el canal. Pero bueno, lo que os decía, después de esto, que te haya pedido que te suscribas al canal, por eso te suscríbete. Por ahí pasa un tren, vamos a apartarnos un poco. Antes de pediros eso, después de pediros eso, os voy a pedir que me escuchéis atentamente porque hoy es el cumpleaños de Isabel Pantoja. 67 años. Isabel Pantoja ha intentado por todos sus medios, por todos sus medios, que hubiese bastante gente en su cumpleaños, que pudiesen celebrarlo con toda la familia reunida. Y mira que lo ha intentado. Confirmados por ahora que vayan a estar en su cumpleaños es Anabel Pantoja. Sí, va a estar. Agustín Pantoja, su hermano, también va a estar. Claro, si no se mueve de Cantora, va a estar sí o sí. Que por Villa Cantora están pasando unas cosas últimamente que son demasiado. Agustín, Anabel, su hija Issa Pi y Asraz Beno, la pareja de su hija. Son los únicos que van a estar en estos momentos confirmado en su fiesta de cumpleaños, en su 67 aniversario. Pero ¿qué está pasando con el otro bando? Bueno, aquí ya lo hemos contado y lo habéis visto en vídeos, que Isabel Pantoja intentó por todos sus medios convencer a Kiko Rivera de que estuviese en su fiesta de cumpleaños. Y Kiko Rivera le dijo rotundamente que si iba Isa, él no iba a estar. Lo dijimos en un vídeo, lo estuvimos comentando, de que esto iba a suceder de esa manera. Fue cuando Isabel Pantoja fue a visitar a su hijo a la clínica, cuando le hicieron el cateterismo, presunto cateterismo, porque ahora ya no sabemos si lo fue o no lo fue. Pero bueno, cuando estuvo allí, ya lo comenté en un vídeo, Isabel Pantoja no saludó a nadie, se fue directamente a una sala privada y estuvo con su hijo y le dijo que por favor fuese a su fiesta de cumpleaños, que no hay nada que le hiciera más ilusión que reunir a sus hijos en un momento tan delicado de guerras internas familiares y sobre todo después de lo que a Kiko le había ocurrido. A ver si podía hacer el favor de presentarse en su fiesta de cumpleaños. Y Kiko rotundamente le dijo que no, que en Anay, que si estaba Isa y Arraz, él no iba a estar. Y dicho y hecho, hoy estaremos pendientes de su cuenta de Instagram, estaros pendientes del canal, porque si hay algún movimiento por parte de Kiko, lo vamos a decir en este canal, lo vamos a comentar y lo vamos a enseñar. Si Kiko felicita a su madre, ya sea mediante un post, mediante un vídeo. Si Kiko hace algún tipo de reseña hacia el cumpleaños de su madre, aquí lo vais a tener. Pero bueno, Kiko Rivera ya sabemos que no va a estar. Pero sus nietas les va a hacer el favor a su madre, le va a hacer el favor a su madre de que acercara a sus nietas, aunque él no vaya para que vean a su abuela y le feliciten el cumpleaños. Pues ya os puedo decir que tampoco. Que Irene Rosales se ha negado en rotundo, le ha dicho rotundamente, no a que las hijas, las nietas de Isabel, las hijas de Kiko y Irene Rosales estén en la fiesta de cumpleaños de su abuela. Así de claro. Ha sido Irene Rosales, Kiko Rivera podría estar o hubiera estado por facilitar las cosas y de que las nietas se acercasen a cantora. Kiko acercar a sus hijas a cantora y que pasasen la fiesta de cumpleaños junto con su abuela. Pero Irene Rosales sería la que rotundamente ha dicho que no, que por ahí no. Y es que la guerra entre Isabel Pantoja e Irene Rosales viene ya de bastante lejos, de bastante lejos. Aquí en el canal hemos dicho en repetidas ocasiones que estamos convencidos, no convencidísimos, que Irene Rosales es la que mueve muchas veces los hilos de Kiko Rivera. Que esas peleas con su madre, esa herencia envenenada, el tira y no aflojar, viene motivado muchas veces por Irene Rosales. Porque también dijimos que cuando se vieron en el hospital, cuando fue a visitar a su hijo Isabel Pantoja, Irene Rosales le giró la cara. Ni tan siquiera llegó a saludar a Isabel. Por eso Isabel Pantoja decidió apartarse, meterse en una sala ella sola y esperar a que le diesen paso para ir a ver a su hijo. Pero esto no se queda aquí. Isapi también nos informó hace un par de semanas que también subimos vídeo hablando de todo esto, que la causante de que cuando le entró el ictus a Kiko Rivera, la causante de no poder ir a visitar a Kiko Rivera al hospital, también sería Irene Rosales, que fue la que le dijo Isabel Pantoja que mejor que no vengas, y fue la que en la puerta del hospital le dijo a Isapi que no podía subir a visitarla. Con lo que la que mueve los hilos cada vez parece mucho más claro, sería Irene Rosales. Que Kiko Rivera, aparte de no tener muchas luces, es un muñequito, un monigote, una marioneta de Irene Rosales. Una titella, una marioneta, no sé, sí, marioneta creo que se dice. Pero ¿qué está pasando más? ¿Quién más va a ir o quién más no va a ir? Raquel Boyo, pues no va a ir. Raquel Boyo, que suele ser invitada siempre en todas las fiestas que se realizan en Cantora, esta vez no está invitada a ir al cumpleaños. Es algo que también hemos dicho en algún que otro vídeo, con el tema de la boda de Isapi y Arrabbeno, cuando los Boyito decían, a ver, y si yo no quiero ir a la boda, bueno, primero te tienen que invitar para que tú decidas si quieres ir o no quieres ir. Si no estás invitado, da igual que decidas ir porque no vas a poder ir. Pues en este caso pasa lo mismo. O sea, Raquel Boyo no puede decidir si quiere ir o no quiere ir a la boda, a la boda, al cumpleaños de Isabel Pantoja porque no ha sido invitada. Y es que después de todo lo que ha pasado en Supervivientes, que aquí lo dejamos muy claro y lo enseñamos todo, todo, absolutamente todo, con pelos y señales, después de esa guerra que ha tenido con Isapi, Isabel Pantoja dijo, basta, basta. Isapi ya nos dijo, nos informó también de que había una guerra interna que ya estaban peleadas Raquel Boyo e Isabel Pantoja, pero que la culminación para acabar de romper por completo la relación entre Boyo y Pantoja fue la participación de los Boyito en Supervivientes. Y esa estrategia que tuvo Raquel Boyo de arrasar absolutamente con todo, absolutamente con todo, de atacar con auténticas barbaridades a Isapi. ¿Qué pasa por ahí, gente? Estaba mirando yo porque venía un perro y no sabía yo si lo veis ahí, ¿no? Pues dejadme un like por ellos. Por atacar con tanta dureza hacia Isapi y a Rabbeno. Entonces, ahí está finiquitada. Que no, que no la quiere ni ver. Y aparte, amigas también de toda la vida, como podría ser Chelo, pues ya sabemos que Chelo, pues hace ya mucho tiempo que no va a Cantora. Que tiene las puertas totalmente cerradas de Cantora. Y la última noticia que nos enteramos este fin de semana pasado, es que Isabel Pantoja había expulsado, literalmente, a dos amigas íntimas también de Cantora. Con lo que, por eso decimos que posiblemente la pase más sola que la una. Sí, con su hija, con su hermano y con su... y con Anabel Pantoja, pero más sola que la una respecto a otro tipo de celebraciones que han tenido en Cantora. Así es, así es. Y así os lo estamos contando aquí, en Darío el Rewin. Por eso te quiero leer. Quiero saber qué es lo que piensas. Si más vale sola que mal acompañada. Y ahora valdría la frase aquella de ¡SOLA! 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 ¿Vale? De Maite Gardeano, ¿no? Más vale sola que mal acompañada. O por el contrario, piensas que a última hora Kiko se acercará. O piensas que Kiko hará algún tipo de reseña en su cuenta de Instagram, felicitando a su madre, o pasará de Irene Morales, de Irene Rosales, y llevará a sus nietas también a felicitar a su abuela. O sea, ¿qué es lo que piensas que va a pasar hoy? Para eso, ya sabéis, aquí abajo tenéis la cajita de comentarios, ¿vale? Mirad qué camiseta más chula, la de Breaking Bad. Me la compré ayer. Me encanta. Una serie, ¿eh? Está en Netflix, si no me equivoco. Lo digo por si queréis ir a verla. Es chulísima. Seis temporadas, 20 capítulos por temporada. Es una pasada. Si no la habéis visto, os recomiendo que vayáis a verla. Yo soy súper fan. Pero bueno, os quiero leer, ¿vale? Aquí abajo en los comentarios, ¿qué es lo que pensáis de todo eso? ¿Qué hará Kiko? ¿Felicitará o no felicitará? Ya os digo, nosotros estaremos al tanto. Todo lo que haga Kiko Rivera hoy lo vamos a contar. Tanto si felicita a su madre, si lo vemos que lo felicita por cuenta de Instagram, como si no. Lo vamos a contar todo aquí. Y estaremos pendientes también de Irene Rosales, porque a lo mejor Irene Rosales decide felicitarla también. Lo vamos a ver y lo vamos a contar. Por eso no te puedes perder ningún vídeo de lo que hagamos aquí. Ya sabes que tienes que suscribirte aquí al canal, que es muy sencillo, muy fácil y gratis. Aquí abajo, en la pestañita donde pone suscribirme. Y ya estás. Suscrito y suscrita y a ver todo lo que ocurre. Ahora en un ratito subiré otro vídeo, que esta vez sí que hablo de Kiko Rivera, de algo que ha hecho en su cuenta de Instagram, que hizo ayer, y que la gente, que el público en general, ha empezado a criticarlo de una manera bestial. Vergüenza ajena, han dicho. Vergüenza ajena de Kiko Rivera. ¡No te lo pierdas! ¿Vale? Para eso, Darío Rewin, tu canal de salseo y de realities. Que si os quiero un montón, ¿vale? Que de verdad, que si os quiere, una barbaridad. Que esta patatita me peta. Y es por culpa vuestra, que me dejéis un like enorme. Que fijaros que en sitio tan chulo estoy hoy. Y hoy no me han atacado las moscas. Creo que se merece ese like y ese comentario aquí abajo. Que si os quiere, ¿vale? Besitos para todos y para todas. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!